Doctorado, pero sigo siendo doctorado. Mi área de especialidad es propiamente la de minería de datos y concretamente con el DAM y con lo que es las acciones de datos. Así que, para tener una idea propiamente de lo que es la minería de datos, pues en este caso procedemos a lo que es la presentación en sí. En la misma presentación, nosotros aquí vamos a ver que hay algunas cosas que quiero revisar en el temario. Lo primero, ¿qué tenemos con minería de datos? ¿Cuáles son las herramientas y los requerimientos que se, vamos a decirle, propios de la minería? ¿Cómo se le hace para aprender utilizando R? En algunos momentos nosotros podemos tomar cursos, ir con un amigo, preguntarle diversas cosas, pero hay herramientas que nos proporciona incluso el mismo lenguaje R para que nosotros aprendamos por nosotros mismos. Ahora, hay diferencias entre modelos, técnicas y funciones. Creo que en la primera parte nos debe quedar claro que al hablar de modelos, de técnicas, de funciones y de metodologías, pues habrá diversas cosas que vamos a entender dependiendo de quién sea nuestro interruptor. Al final, pues haremos algunas cuantas conclusiones y mencionaremos las referencias que tenemos. Bueno, el objetivo de hoy, pues es que ustedes aprendan algunos conceptos fundamentales de la minería de datos a partir del uso y funciones del lenguaje R para facilitar la comprensión y el manual, así como de sus datos, modelos y técnicas. En este caso, pues empezamos con la primera parte que es la minería de datos. Hay que tener en cuenta que al hablar de minería de datos, en ocasiones se le confunde con inteligencia de negocios y con sistemas de soporte. En realidad, nosotros tenemos este esquema, bueno, esta es elaboración propia. En algún momento podemos ver como un esquema anidado, ¿no? Un esquema de anidación, perdón. En este caso, el primero, la primera parte que llamamos entorno, ese entorno es justamente nuestro universo, la realidad en la cual nosotros queremos enmarcar un sistema de soporte. Aquí hay que decir que esto propiamente es un modelo, ¿no? Nosotros tenemos la realidad, siempre tenemos un sistema para soportar nuestras decisiones, una forma de justificarlo. En dado caso, este es el DSS y al interior del mismo se diseña toda la forma en cómo se va a administrar, dirigir o conformar un negocio. En este caso, se va a aplicar la inteligencia de negocios, el business intelligence, como generalmente lo conocemos, que es donde va a emerger el KDD, es decir, el descubrimiento del conocimiento a partir de los datos. Para ello, se debe de seguir una serie de pasos o procesos, entre los que destaca la minería de datos, que es una herramienta informática del KDD. En este caso, se aplican métodos inteligentes para extraer patrones de datos. Nos debe quedar claro, pues, entonces, que conforme nosotros vamos avanzando de minería de datos a KDD, de KDD a BI y a DSS, vamos a encontrarlo ya en nuestra realidad o en el entorno. A fin de cuentas, lo que vamos a hacer es descubrir los patrones que hay ahí, que están ocultos dentro de toda la información que nosotros manejamos. En algunos momentos, como comentaba, podemos confundir lo que es la metodología con los modelos. En realidad, de minería de datos, básicamente hay cuatro modelos básicos. En este caso, el primer modelo es el SEMA, el segundo es el KDD-Rotmar, el tercero, el Ramses, perdón, el cuarto, el DMI. Aquí hay una pequeña relación con el quinto modelo que no le, no puedo llamarle propiamente modelo por una pequeña situación. Al mismo tiempo que es un modelo, es una metodología. Entonces, al hablar de la metodología y modelo KDD, hay que decir que hace algunos años estaba en boga la actualización de este modelo, el KDD-M2, pero por cuestión de falta de presupuesto y algunos otros planteamientos, se tuvo que dejar el modelo. Sin embargo, se sigue conservando de alguna manera este modelo. En sí, es la forma en como se supone que se debe trabajar la minería de datos vista de una manera muy amplia. No solamente es el aplicar técnicas o metodologías o estrategias específicas, que es como en ocasiones se puede ver la minería de datos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender nuestro problema. Algo que nos debe quedar muy claro es conocer bien en qué ámbito nos estamos metiendo para después, que nos quede muy claro cuál es la pregunta, cuál es la necesidad que tiene la empresa o que tiene la institución para la cual estoy trabajando y para la que desea hacer esta minería de datos. Posteriormente, comprender los datos y para ello yo necesito recopilarlos, describirlos, explorarlos y validar la calidad de estos datos. En algún momento vamos a ver dentro de la presentación qué se hace para validar esa calidad y qué se hace para tratar de extraer los datos. Hay que decir que en algunos países las bases de datos están abiertas totalmente, como el caso de Irlanda, algunos estados de Estados Unidos, parte de la Unión Europea. En México los datos están abiertos en algunas partes, pero también hay cierta desorganización en cuanto a la presentación de los problemas. Posteriormente, la misma metodología nos recomienda preparar los datos, es decir, describirlos, tratar de incluir nuestros criterios para decir cuáles datos son valiosos, hacer una limpieza de los mismos, es decir, empezar con toda la parte del procesamiento y demás y para posteriormente construir nuestros datos. O sea, una cosa es hacer los datos que tenemos como fuente, los datos fuentes y otros los datos de trabajo. Aquí es importante diferenciar esta situación porque en algunos formatos de archivos comprimidos, cuando se extraen los datos, se destruye el archivo original. Es necesario tener en cuenta que siempre hay que tener nuestra base de datos de respaldo. Después, pues bueno, se procede al formateo. Vamos a anotar que el formateo, en el caso nuestro, es dejarlo preparado para la herramienta que vamos a utilizar. Posteriormente, el modelaje, seleccionar una técnica de modelado que vamos a utilizar. En este caso concreto, pues veremos que existe diversidad de modelos. Propiamente, los más, los modelos que más vamos a utilizar en algún momento son los modelos de regresión lineal. Hay que crear y diseñar pruebas, construir el mismo modelo. En ocasiones, dependiendo del nivel de dominio, de programación, vamos a construir incluso el algoritmo, vamos a diseñar los parámetros y demás. Para esta pequeña charla, pues no vamos a llegar a tanto, simplemente a decirles por este lado se pueden ir en un momento. Y también evaluar el modelo. Posteriormente, hay que evaluar lo que hemos hecho, evaluar los resultados de la minería de datos. Es decir, qué tan cierto es lo que nosotros hemos determinado. Lo que en algunas áreas se llama validez de constructo, revisar nuestro proceso e ir a la lista de acciones posibles a partir de lo que nosotros ya tenemos. ¿Para qué? Para proporcionar una lista de decisiones que se pueden tomar, tanto como las alternativas. Por último, se tiene que ir a un plan de implementación sobre este mismo modelo ya para proyectos un poco más amplios, así como de monitoreo y mantenimiento de la misma minería de datos, hacer nuestro informe final y revisar el proyecto. Esto es propiamente lo que es una metodología completa, al mismo tiempo que como les comentaba, es un modelo. Por eso no lo he ubicado como metodología de minería de datos propiamente porque cumple ambas. Ahora, nosotros podemos llamar a la minería de datos como una extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente inútil a partir de los datos. Hay que decir que en este caso existen algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Sin embargo, nosotros vamos a ver que aparte de esta minería de datos, también, de alguna manera, hay la minería de datos directa, que es la que va a clasificar el estimado precio como el indirecto, es decir, todo aquello que nosotros en algún momento intentamos hacer como conglomerados o reglas de asociación o bien descripción o visualización de datos. En este caso, aun cuando dentro de la minería de datos directa hay algunas herramientas tales como las reglas de asociación o la visualización, hay que decir que esta pertenece al enfoque indirecto de la minería. Entonces, sí es importante distinguiendo que estamos hablando en ocasiones distintas porque no sabemos dónde poner en ocasiones las reglas de asociación. Sigue siendo minería de datos, como comento, nuevamente hay que decir que es indirecta. La visualización sigue siendo también minería de datos, pero generalmente se lo ubica como algo indirecto igualmente. Entonces, aquí lo importante es que en la minería de datos directa algunas variables son señaladas como el objetivo y existen datos sobre su destino, mientras que en la indirecta no destaca ninguna variable como el objetivo, pues la meta es describir algún tipo de relación. Ahora, ¿qué herramientas generalmente tenemos para poder realizar minería de datos? Bueno, la minería de datos se puede realizar incluso con Excel, con R, con MATLAB, con Optate o con IPyron. Aquí lo importante es que tengan en cuenta el sistema operativo con el cual están trabajando. Desde mi punto de vista, la forma en como se puede aprovechar todo el potencial de R es sobre todo con Linux. La única cuestión, como ya algunos de ustedes sabrán quizá por el manejo que tenga de R o por el conocimiento de las herramientas, es que en Linux es más complicada la instalación. Mientras que en el caso de Mac o en el caso de Windows, pues propiamente la aplicación es tan fácil como instalarla, pero no se pueden aprovechar todo el potencial de R. Hay alguna interfaz muy agradable como es RStudio que les recomiendo generalmente que lo utilicen porque nos proporciona otro tipo de experiencia como usuario. Claro que habrá que bajar de preferencia a Mixtec, ¿para qué? Para poder emitir nuestros documentos. Como generalmente nos lo piden algunas asociaciones científicas, ya que requieren el uso de látex o alguna otra, algún otro lenguaje de maquetado. Entonces con Mixtec se puede generalmente asociar todo lo que tengamos en R o en RStudio y habrá otros paquetes que posteriormente iremos viendo. Sí es importante, como comentaba, comentar que aunque en Windows es fácil la instalación y demás, y en Mac pues un poquito más, entre más complicada es la instalación a veces más potente es el uso de la herramienta. Nuevamente, como les digo, recomiendo sobre todo que se utilice Linux porque hay cosas que se pueden hacer con RStudio que no se pueden hacer en Mac ni en Windows. ¿Qué requerimos para el auto-opensaje? Bueno, aquí, perdón por la falta de autográfica, después de instalar R, RStudio, Shiny, Mixtec, debemos de continuar con la instalación de algunos paquetes adicionales. Los que ustedes tengan por default en Mac y en Windows, no hay ningún problema con ellos. La única ventaja aquí que podríamos tener con respecto a ello es que, de alguna forma, la instalación, como comentaba, es más simple. Nosotros podemos irnos a la parte de arriba de nuestro entorno, si es que cerra, y pues nos va a decir que podemos abrir o instalar paquetes donde dice paquetes y datos, ¿no? Paquetes en data. Así que le damos en la parte que dice instalación de paquetes y sencillamente ahí podemos conseguir cualquier otro paquete que aquí les estoy recomendando. Principalmente está R Markdown, Latisse, perdón, era con doble T, Nictor y habrá otros tantos que en algún momento vamos a necesitar. En esta primera parte, pues, yo les recomiendo que utilicen principalmente el paquete SWIRT porque es un paquete que nos permite ir aprendiendo a nuestro propio ritmo. Prácticamente nosotros vamos a notar que después de ello vamos a escribir instalar paquetes, instalar package SWIRT y posteriormente veremos que es necesario escribir la línea de código Libra SWIRT para poder utilizarlo. Ahí les va a pedir que ustedes pongan SWIRT, abren y cierran paréntesis y posteriormente se va a poder utilizar. En un momento más nos vamos a ir un poco a la práctica. Después de instalarlo, les va a pedir que van a empezar a trabajar con él. Yo recomiendo que si no sabremos mucho sobre R iniciemos con el primer módulo. Pero si ya sabemos un poco de matrices, de lo que son variables y demás, se la formen como se programan de alguna forma dentro de R, pues entonces nos sigamos con el otro módulo que es modelos de regresión. Yo creo que a nadie le perjudique el tomar este breve repaso de matrices y algunas otras cosas. Si quiere, pues, en algún momento, como comentaba, veremos en tiempo real este pequeño paquete. Ahora, pues, lo que es propiamente parte de la presentación de hoy es en cuanto a los modelos, técnicas y funciones de lo que se puede hacer en R. En primer lugar, tenemos el acceso a datos. En el acceso a datos, nosotros, por ejemplo, si copiarán, bueno, ustedes quizá ahorita no tengan la opción de copiar esto que estoy planteando aquí, que es justamente, que es justamente nuestra primera línea. ¿Cómo le hago si quiero acceder de alguna forma a una... a unos datos que se encuentran en... en internet? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la parte que aquí estamos notando. No sé en este caso si compartimos en el escritorio para hacerlo para mí. Entonces, eh... déjame ver. Estamos viendo aquí... ¿Perdón? Ahora sí, no sé si lo... si lo podemos ver. Estamos viendo algunas líneas de código, eh... que es justamente llamar a la librería. Yo ya previamente instalé la librería de XML. Aquí lo que hago es que voy a llamar algunos datos de Wikipedia en directo. Le voy a decir que lea cuántas tablas hay. Eh... le doy, lógicamente, la forma en cómo ven acá. Que lea... eh... y posteriormente, que lea exclusivamente lo que hay en la tabla número 4, para que posteriormente me diga qué hay en las filas, eh... 1 al... perdón, déjame ver... en las... en las columnas 1 al 3, en la fila 5, si es que no me... y fila 5, perdón. Así que vamos a darle a R para que nos arroje esa información. Como ven, obtenemos... ahorita prácticamente obtenemos la información que está saliendo concretamente de R, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que en Wikipedia, en la parte de población mundial, nosotros tenemos lo que es el radeo de... por país, y el... leemos propiamente el primero es China, que tiene una población aproximada de 368 mil 260... perdón, no, mil millones... mil millones, 368 mil... ah, lo estoy leyendo más, mil 368 millones 260 mil pobladores, ¿no? Y que tiene el 18.9% de población. Como ustedes pueden notar, nos podemos conectar, como les decía, en tiempo real a cualquier otra situación. Aquí, si alguno de nosotros, si alguna forma intenta trabajar con G-HUB o algo por el estilo, pues, está... aquí podrán ver que hay distinta información con la cual nosotros podemos entrar, ¿no? Los archivos, propiamente, lo que nosotros debemos de hacer para entrar a un archivo, pues, es darle el principio de acceso y es decirle dónde se encuentra toda nuestra información, ¿no? Aquí, como ustedes vieron, yo lo que hago es localizar... estoy en dos programas al mismo tiempo, por cierto, no sé si lo aclaré hace un momento. Esta es la consola de R y el otro programa que estoy utilizando es RStudio. Aquí ustedes están viendo únicamente lo que es la... donde yo escribo, propiamente, mi entorno de trabajo. Lo que es la consola se encuentra en la parte de abajo, pero aquí es para que sepan qué tengo que escribir para poder bajar los datos en... los datos que necesito. Lo primero que hacemos, generalmente, pues, es mandar llamar estos datos. Ahora, me voy a regresar un poco a la presentación para que ustedes puedan notar que estamos en... lo que estamos viendo, ¿no? Para que yo pueda descargar un... un archivo, lo que tengo que hacer es anotar esta parte que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Donde dice hay que bajar el archivo tal, el archivo tal. Ahí, lógicamente, hay que cambiar el acceso del archivo. Nosotros, para ello, le vamos a decir, pues, le vamos a dar la URL donde se encuentra el archivo, pero también, si no tenemos marcado dónde... dónde queremos que se localice, pues, vamos a crear propiamente el escritor, el folder donde se va a localizar la información que estamos bajando. Entonces, pues, ustedes pueden ver prácticamente en esta parte que estoy señalando que hay la forma de... nosotros podemos poner, después de file, URL y los signos de asignación de R, el HTTPS. Aquí, una pequeña aclaración. Después de poner la URL, entre comillas, en ocasiones tenemos HTTPS, pero no se baja. ¿Por qué? Porque da la casualidad que por algunas cuestiones de seguridad tendríamos que quitar la S dependiendo si utilizamos el sistema operativo Mac o Windows. También, por si notan que nos llega a fallar, pues, bueno, esta es la primera parte en la cual nosotros tendríamos que decir que tenemos que tener cierto cuidado. Como ustedes estarán anotando, lo que yo hago aquí es, pues, bajar un archivo en zip. Ahora, ¿qué hago después? Pues, bueno, le tengo que indicar al archivo dónde lo voy a bajar, cómo se le vaya, en qué parte se va a ubicar. Entonces, pues, al decirle localízame el archivo que está en esta URL, necesito que lo bajes en esta localización. Es decir, yo aquí anoto en qué lugar quiero que esté y cómo se va a llamar el archivo. Entonces, de preferencia, pues, vamos a respetar generalmente el tipo de archivo que estamos bajando. Ahora, es muy importante que cuando vemos nosotros la palabra método, en Mac generalmente el método es CURL. En algunos casos se puede poner auto, pero generalmente esto es valido únicamente para el sistema operativo de Windows. Ya, en cuanto a lo de Mac, pues, nosotros vemos que dependiendo si es Mac o Windows, vamos a tenerle que poner el user diagonal y posteriormente dónde se encuentra ese archivo que nosotros hemos creado para poder saber dónde se va a bajar. Ahora, ¿qué pasa un poco después de que lo bajamos? Bueno, yo quiero ver si se bajó o no, entonces, le pido que me haga una lista de cuántos archivos tengo, en este caso, bajados en la parte que aquí dice especialización. Entonces, pues, me va a listar los archivos, pero también me va a pedir la fecha en la cual bajé este archivo. O sea, si yo me encuentro seguro que eso yo necesito demostrarle a alguien, pues, simplemente le pongo, dame la fecha y la guardas en tal lugar. Como ustedes estarán notando, hace un momento comenté de que teníamos que bajar el archivo en, habíamos bajado un archivo en zip. ¿Qué pasa cuando yo bajo un archivo zip o un archivo comprimido? Pues, tengo que descomprimirlo. Entonces, para ello, pues, nosotros lo que vamos a hacer es localizar ese archivo y decirle dónde queremos que lo descomprima. Es muy importante que nosotros sepamos que al descomprimir el archivo, pues, tenemos que dar algunas otras indicaciones. Es decir, checar que tengamos todos los paquetes como para que se pueda descomprimir adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya lo descomprimimos? Vamos a notar que si quiero trabajar con algún archivo, con alguna librería específica, pues, la tengo que bajar previamente con el install package y posteriormente abrir este, abrir con, abrir el paquete con el library. Entonces, vamos a darle library. En este caso, yo utilicé algo que es el reshade y posteriormente ya nosotros verificamos que se haya instalado todo y podemos leer los archivos. Esto que estoy dando aquí, pues, bueno, en algún momento lo vamos a ver en la acción inerro. Después de leerlo, nosotros tenemos que importar y preparar los datos. Es decir, lo que generalmente hacemos es preparar un test y un training de nuestros datos para poder trabajar con algunos como datos de entrenamiento y que todos nuestros datos proceden, sin importar cuáles sean, puedan entrar a este, puedan ser clasificados o predichos a partir de la técnica que vamos a aplicar. Ahora, aquí, en la parte de abajo, lo que yo estoy haciendo es proporcionar de alguna forma tratar de pegar algunos datos para que nosotros tengamos en cuenta con cuáles vamos a trabajar. ¿Qué hacemos aquí? Pues, bueno, escribimos estos datos. Nosotros, como comentaba, vamos a estar trabajando con algunos de ellos y vamos a notar que estamos haciendo datos por separado. así que estamos dando algunos datos ya incluso prácticamente que los tenemos ya preparados para empezar a trabajar con ellos. ¿Qué pasa después? Pues, bueno, propiamente lo que ustedes vieron, si nosotros lo corremos, que es hasta aquí donde vimos todos nuestros datos, si nosotros corremos todos los datos, pues, bueno, vamos a tener un conjunto de datos que en dado momento ustedes no verían el resultado aquí a menos que lo corran tal cual lo tienen escrito. Sin embargo, para dar una idea de lo que podemos hacer, pues, en esta diapositiva, simplemente para que vean también que no está tan complicado el hacer algunas técnicas de limpieza porque esto lo dejé para esto lo he dejado para poder leer los datos. Aquí lo que yo hago es algunos datos que ya había bajado previamente por el método que les comenté, pues, lo voy a leer. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero leer datos? Bueno, vamos a empezar por la línea número uno, que es asignar a estos datos, pero lo voy a leer y directamente nosotros vamos a ver qué es lo que nos arroja esto. Si ustedes ven en la línea, en la siguiente sección de R no me arroja nada porque no le he pedido prácticamente que haga algo aquí. Entonces, yo le puedo pedir que me dé la información sobre estos primeros datos con los que yo he trabajado y a los cuales les he asignado el nombre microdata de la sorbio. En este caso, este viaje a los microdatos, pues, me va a arrojar, fíjense, la parte de ir a la cabecera, la información de estos datos que he bajado previamente. Si ustedes ven, es algo que me arroja las primeras líneas. Entonces, de alguna forma podemos posteriormente jugar con esto. Vamos a decir que yo le pido solamente los tres primeros datos porque quiero saber qué hay en dado momento en la primera línea, dependiendo en este caso qué es la primera línea. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es saber qué hay en ella. Ahora, para darnos una idea de qué significa, como les comentaba, trabajar con R, nosotros dijimos, ah, bueno, ya extraje los datos. Ahora, vamos a seguir jugando porque esto no se lo van a encontrar en la parte de, en la parte de la presentación, pero vamos a decir que se me ocurre trabajar con los datos y que yo leo, bueno, ¿sabes qué? Necesito estos, que me digas cuáles son los, cuáles son los valores más importantes, los mínimos, los máximos, que se encuentran en el primer cuartil, en el tercer cuartil, cuál es la mediana y la media de cada columna, entonces, o de cada variable. Lo que aquí nosotros tenemos justamente es el resultado como ustedes vieron. Bastó con que yo le haya dado justamente un sumario de estos datos para que me diga, mira, en la primer variable tú te encuentras con estos datos concretamente. Ahora, ¿qué pasa en algún momento si yo digo, bueno, pero es que no necesito quizá todos estos datos? ¿qué sí puedo hacer para obtener algo que me sirva? Aquí, cuando yo le doy STR, a mí me dice que se encuentre mi base de datos, es decir, tengo 6,496 observaciones con 188 variables y me indica que la primer variable que tengo tiene factores. Entonces, en este caso estamos trabajando con factores, tiene un factor H y tiene un solo nivel. Ya si nosotros vamos viendo posteriormente me empieza a decir, bueno, los valores que tienes en la segunda variable están tal y tal y son de tipo entero. Entonces, nosotros estamos viendo que en algunos casos estaremos trabajando con factores y en otros estaremos trabajando con variables de otro tipo. Básicamente, pues es para tener una idea primera sobre todo lo que se encuentra en esta pequeña base de datos que he bajado de internet para que nosotros podamos seguir. ¿Qué pasa? Segundo. ¿Qué pasa si en algún momento digo, bueno, pero saben que a mí me interesa de estos datos únicamente lo que se refiere al valor de la propiedad porque esta es una base de datos que refiere valores de las propiedades en Estados Unidos. Pues bueno, yo en este caso ya sé que se encuentra en la columna 37 porque previamente hice un estudio, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que descubrir cuál es la columna 37, sin embargo, lo podemos hacer directo. Entonces, pues, ya se encuentra esta de la propiedad de valor, ya le asigné el nombre y entonces le puedo pedir que me diga concretamente qué se encuentra en este, en esta columna. Y fíjense aquí lo que me va a bajar, Todos los valores que yo me encuentro únicamente en esa columna, los 6,496. Ahora, ¿qué va a pasar con esos valores? Pues realmente a mí no me sirven mucho porque además de cualquier cosa lo que tenemos aquí es que estos valores tienen una situación que nos tienen, que tienen muchos datos no válidos. Entonces, ¿qué hago si es que quiero limpiar estos datos que no son válidos para mí? Pues bueno, la ventaja para nosotros es que con R tenemos algo con lo que podemos limpiar nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues, hacerlo directamente y decirle, pues sabes qué, necesito mis datos limpios. Entonces, le damos limpiar a los datos y aquí tenemos los datos ya limpios pero nosotros no vemos nada. ¿Por qué? Porque todo lo que está trabajando lo está trabajando con la memoria. Lo que hacemos un poco después es pedirle o pedirle que una vez que ya limpie los datos nos los muestre de alguna forma. Entonces, pues vamos a ver. Si ustedes ven, ya no se encuentran los datos invalios. Se encuentran únicamente 4,420 datos de los que teníamos al principio que eran 6,496. Entonces, ya tenemos nuestros datos listos para trabajar con ellos. Esto que estamos haciendo de alguna forma se puede hacer con toda la base de datos o con muchas bases de datos. nosotros podemos acceder desde R a una cantidad de bases de datos pues, bueno, no interminables sino en ciertas medidas que sean usuales. En algunos momentos hemos trabajado con 300 pequeñas bases de datos que tendrán unas 5 columnas, 10 columnas o 10 variables y unos 300, 400 registros por lo mucho. Es decir, aquí ya depende de qué necesitan ustedes realmente para que la herramienta, para que tomen la herramienta en el sentido que algunos estamos trabajando con ellos. Ahora, ya que tenemos los datos como aquí lo estamos viendo, vamos a pedirle a R que saber cuáles son los índices con los cuales se ha cumplido que teníamos aquí y nos dice, bueno, estos son los índices que tenemos, es decir, algunos valores que son mayores o iguales a 24 son los siguientes. Todos los demás son inferiores. Ahora, esto nos sirve porque nosotros lo que necesitamos es saber cuáles cumplen con una condición de valores de propiedad. Ahora, si lo que yo quiero saber es cuál es el valor mayor de todos estos que ya he trabajado, pues, se lo puedo pedir directamente a R y aquí, de alguna forma, a mí lo que me va a arrojar, si ustedes lo ven, perdón, algunas cosas las estoy escribiendo, otras ya las copias y las pego, pero es para darle un poco más de agilidad. Aquí están todos esos valores, es decir, tenemos que todos los valores que vimos al principio pues siguen cumpliendo con esta misma condición. Ahora, ¿qué hago para extraer el resultado que cumple con esta condición? Pues bueno, le pido a R que lo haga y R va a ser propiamente este. ¿Cuál es la longitud de estos datos que están totalmente limpios en cuanto a que me cumplen con esta condición? Pues bueno, la longitud de estos valores o el ancho es el 53, son 53 valores únicamente. Como notaran, aquí lo que hicimos es el principio, de acuerdo a lo que se plantea en la presentación, pues es hacer una limpieza básica de este trato. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer en algunas ocasiones todo esto. Ahora, por razón de los datos, ahorita vamos a irnos unos tres minutos a trabajar con RStudio para poder saber qué es lo que sucede en RStudio en algún momento y por qué se los recomiendo tanto a algunos. ¿Por qué los recomiendo para trabajo? RStudio puede hacer algunas presentaciones y nosotros lo vamos a notar aquí. Ustedes ven que yo ya puse código. La ventaja de RStudio es que nos permite poner el código y empezar a trabajar con los datos directamente. Así que podemos hacer presentaciones. Ustedes de momento lo único que van a ver es que aquí la pantalla se pone en gris y después ven que todo sigue igual aparentemente pero les pongo lo que me aparece en la pantalla del otro lado en uno de mis sectores de trabajo. Es algo muy simple. Aquí yo ya estoy haciendo una presentación. Entonces le pido que haga la presentación. Tiene todo como si fuera en PowerPoint y posteriormente del lado izquierdo ustedes habían visto algo que es esto. Baja por favor los datos de iris que es algunos datos con los que trabajamos la mayoría para aprender algo y después hazme una regresión lineal de esos mismos datos y aquí lo que hace estas dos líneas de código es que me dan estos datos. O sea, lo notan y automáticamente me dicen bueno, los coeficientes son tales que empiezan las especies y demás. Entonces, posteriormente ustedes notan que yo le he pedido que trabaje con estos datos que son los datos de una distribución exponencial. Entonces, ustedes notarán que aquí se encuentran estos pequeños datos. quiero una lambda de 0.2 con el número de 20 valores aleatorios con 1 a 100 casos simulados y aquí lo que hago con el CITSET es plantear la semilla de tal manera que si alguien tiene los mismos resultados que yo con este mismo código a pesar de que las variables son aleatorias él obtendrá los mismos datos que yo obtuve y a partir de ahí le digo bueno quiero sacar las medias y quiero que me arroje un resultado de las medias y aquí lo que van a notar lo que vamos a notar nosotros después de que corrimos ese código pues es lo que aquí abajo se nota es decir encontramos 100 observaciones con una sola variable y pues aquí lo que nosotros pedimos entonces como ven se está corriendo todo en tiempo real ahora ¿qué pasa después de que yo le pido ah, sabes qué pues necesito que me hagas una inferencia es decir en la vida real a mí lo que me están pidiendo es trabajar con estos datos reales entonces tengo que identificar los interceptos y para ello pues yo necesito concretamente tal tipo de interceptos es decir que me digas qué me encontré en la regresión lineal entonces lo que hace es que nos arroja estos datos que nosotros vamos viendo los interceptos de cada uno y identifica todos los valores así las medias la mediana la moda los máximos los mínimos como habíamos dicho y pues en algún de alguna forma nosotros vamos notando que la misma que el mismo que la misma presentación en Powerpoint queda de esta manera ¿no? lo que para nosotros se llama Powerpoint aquí de alguna forma yo he corrido este código que ustedes van a anotar es decir necesito he traído otros datos para que ustedes en este caso no los han anotado porque le puse EcoForce es decir yo no quise que ustedes anotaran los datos que había bajado que no son los mismos de hace rato de iris aquí ¿para qué? para que de alguna manera sea más simple trabajar con algunos datos aquí estoy bajando una base de datos propia de DR que se llama MT Cars yo le digo que se bajen estos datos con Library y ahí nosotros vamos a decir que quiero que esos datos se presenten en un ploteo en cuatro en cuatro pequeñas ventanas entonces pues a cada una le doy un nombre distinto es decir la normal lo que viene siendo el máximo de millas por galón de cilindros de caballos de fuerza y de peso lo que nosotros vamos a ver que nos arroja este código es lo que claro apoyados por esta parte del código también que se encuentra en la parte de abajo que es el ploteo nos va a decir bueno voy a utilizar una librería que se llama GG Plot 2 y lo que va a hacer es plotear lo que yo ya le pedí es decir las mesas hacerlo algunas cuestiones posterior y aquí ustedes lo que tienen como resultado pues son los cuartiles de cada uno de los de las variables que yo he pedido como millas por galón y demás de una distribución normal que anteriormente ya dijimos había pedido y en este caso ya la última que hice con este mismo ploteo que hace un momento les mencionaba en el último fue con plotos le he pedido un histograma sobre esta base de datos concretamente sobre las medias así que lo que hace este código tan simple pues es decirme cuál sería lo normal y qué es lo que me están arrojando los datos así que ustedes pueden notar aquí una pequeña diferencia con respecto a lo que nosotros estamos trabajando claro aquí por qué se da esta presentación por qué no se acumulan porque hace falta decir que es adecuado empezar a trabajar con algunos datos como y y que son funciones que se utilizan en R para de alguna forma cuando estamos trabajando con datos tanto aleatorios como datos que nosotros ya conocemos se nos pueda dar una presentación más cercana a la realidad que nos respete la aleatoriedad de nuestros propios datos en este caso pues es preciso comentar que habrá algunas cosas que tenemos que trabajar por último porque pues se nos acaba un poquito el tiempo habrá que comentarles que hay cosas con las cuales nosotros podemos trabajar en en shiny hace un momento les comentaba en shiny y aquí es simplemente para notar que nosotros tenemos cuando trabajamos con shiny un documento de este tipo shiny lo que nos permite es trabajar de forma interactiva entonces pues imagínense la ventaja de tener estos datos nosotros que tengamos 50 datos es el tiempo real diciendo bueno quiero los datos quiero las tablas quiero el ploteo quiero una una exponencial quiero los datos normales los quiero uniformes y quiero mil o quinientos datos dependiendo que datos quiera yo correr aquí como ustedes notan pues nosotros tenemos distintas variaciones volvemos nuevamente pues va a depender mucho de que es lo que nosotros queremos hacer con estos datos y nuevamente es una ventaja ahora una de las ventajas es que con RStudio con shiny con R y con Mictech nosotros podemos irnos directamente a la publicación aquí porque yo ya estoy dado de alta en shiny apps pues puedo subir incluso algunas presentaciones interactivas con simplemente darle publish aquí en esta parte o bien me puedo ir a la presentación de Rbox donde la mayoría de nosotros en algunas ocasiones hacemos la publicación simplemente es para que conozcan la herramienta a su profundidad hay otros paquetes que no hemos utilizado pues por presión de tiempo como comentaba ya volvemos nosotros ahora así a la presentación hay otras herramientas cuál es la mejor para trabajar con los datos la verdad es que yo creo que la que se les facilite más está MATLAB que es una buena opción tiene un costo recuerden que es de pago update es la es el open source de MATLAB que conlleva un poco más de trabajo porque se trabaja igual que con R en la consola pero también ya tiene algunas herramientas distintas es la herramienta que a mí me facilita más el trabajo se me ha hecho más fácil quizá no sé aquí quizá un poco por el área pero es más fácil de programar y teniendo en cuenta lo que uno trabaja con de datos hay que tener como respuesta para cualquier pregunta previa que lo importante no son los datos que tengamos sino la pregunta a la que queremos responder en este caso si la pregunta es adecuada buscar un datos va a ser más fácil incluso ya sabremos si realmente le podemos responder al instituto o a la o propiamente a la no sé en este caso a una empresa si es posible responder a lo que ella nos está solicitando esto lo podemos hacer como les había dicho sin ningún problema trabajando con herramientas R recordando que R se puede escalar fácilmente y que en algún momento nos permite trabajar con con BigTarware en este caso se puede aliar con cualquier sistema operativo nosotros lo podemos asociar con cualquier sistema operativo y con otro tipo de herramientas es fácil traducir cualquier cosa que hayamos hecho en R a IPyron o a MATLAB entonces pues ni que decirles que para mí sigue siendo una muy buena opción que ustedes trabajen de alguna manera con R las referencias como ustedes saben pues aquí he puesto porque realmente ya en algún momento dentro de la presentación pues lógicamente con el IPyron y ustedes para poder entrar y pues para dejar tiempo algunas preguntas les agradezco mucho la atención aquí están los datos en los cuales si hay dudas o algo pues podrían contactarme fácilmente les recuerdo siempre de alguna forma decimos el correo que más utilizo pues es el no comercial de Gmail porque nosotros de alguna forma lo utilizo para ya cuestiones académicas y pues el otro es parte de mi trabajo en el estado entonces les recomiendo más el de Gmail si tienen alguna duda claro que en el momento si algún de ustedes quiere hacer alguna apreciación pues con todo gusto la herramienta pues como ustedes notarán queda muy completa el código que se encuentra pero pueden correr de alguna manera tengo una cantidad no interminable de código pero si cerca de unos 200 códigos que puedo demostrar que funcionan tanto en Mac como en Windows para que si ustedes tienen correo pues adelante pero lo principal si no sabemos mucho de R pues entonces sencillamente entramos a R como les decía una vez que hemos instalado SWIR pues nosotros tipeamos aquí SWIR como lo estoy haciendo y lo corremos y lo que va a hacer este SWIR pues nos va a decir sabes que necesito que borres algunos datos aquí me está pidiendo que yo le dé mis datos y como comentaba podemos iniciar con algo básico dándole opción 1 y aquí solito el mismo programa me va a decir pues ya puedes empezar a aprender no sé si tengan ahorita alguna duda como notarán pues esto parte de la presentación parte en tiempo real y como había dicho pues espero que haya sido de su agrado la presentación si tienen alguna una si se puede utilizar para web service si se puede utilizar hay que tener en cuenta que los que R tiene una comunidad muy amplia de estudios de académicos que están trabajando con ello aclaro una vez que hay dos foros por si algún día tenemos alguna duda hay que irnos al hay que identificar muy bien que cada foro depende del grado de expertise que uno tiene para iniciar pues bueno tendríamos que ir al foro común nosotros y pues me queda comentarles que de alguna forma ahorita R está totalmente integrado con Linux es lo más potente que he visto en cuanto a manejo con servidores y que de alguna forma ustedes pueden trabajar muy bien con DB2 SQL o MySQL desde el mismo R no tienen que andar haciendo consultas de otro tipo de entorno ni nada por el estilo si los hay tendrías que ver cuál es el que tú necesitas dentro de lo que es procesamiento del lenguaje natural prácticamente les comento que la comunidad de R es muy amplia cuando ustedes entran concretamente a la parte de R pues habrá déjenme ver si les puedo poner aquí directamente aquí nosotros notamos que hay una parte que dice paquetes en lo de paquetes pues ahí ustedes pueden notar que hay una serie de paquetes válidos y nos dice para qué son válidos generalmente pues es importante tener en cuenta que si podemos hacer para qué aplicamos la minería de datos bueno yo les digo porque es parte de mi problema de lo que tengo que realizar pues esta es la parte que utilizamos es para ayudar en la toma de decisiones de nuestros sobre todo de los políticos porque en ocasiones nosotros les pedimos que tomen decisiones inteligentes para los que sabemos un poquito de cómo se analizan datos quizás no tanto del procesamiento y demás pues no les proporcionamos las herramientas como para hacerlo entonces en el caso mío pues yo estoy trabajando sobre todo política educativa pero la minería de datos se aplica en compañías como Google como en algún momento Twitter como no sé Facebook para saber qué están consumiendo exactamente los clientes en tiempo real cuáles son cómo incluso clasificar el 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 correo como spam o como no spam entonces todo eso que nosotros estamos viendo realmente es minería de datos claro que muchas veces se confunde con inteligencia artificial pero hay algunas cuantas vertientes la inteligencia artificial tiene que ver ya con algunas cuestiones de procesamiento en ocasiones un poco más avanzadas o ya integradas como sistema en minería de datos nosotros estamos respondiendo a necesidades de un entorno específico y que aún puede recurrir incluso a sistemas de inteligencia artificial integrados dentro de un sistema de soporte de decisiones ahora se pueden exportar a otros sí de hecho aquí no puse lo que no presenté lo que es el entorno nosotros actualmente estamos trabajando en lo que es la presentación de artículos propiamente hechos en R para revistas de R es decir se presentan igual que en cualquier comunidad científica prácticamente desde el Atex pero como aquí les dije con Mittex es un poco más fácil y el archivo de salida pues es un PDF normal como se lo usaría cualquier lenguaje de maquetado como Mittex ¿hay comunidades de R en español? claro que sí hay comunidades algunos de ellos pertenecemos a unas cuantas pues en este caso hay que decir que es importante que siempre estemos en contacto algunos de nosotros ustedes se las van a encontrar hay muchos cursos fáciles en R incluso hay los datos que están trabajados en ellos me preguntan si hay alguna diferencia específica de datos contra el Data Warehouse sí prácticamente un Data Warehouse nosotros lo tenemos que hacer en nuestro almacén para poder después proceder a hacer hacer la minería de datos es decir es importante tener un almacén de datos bien consolidado para que posteriormente podamos proceder a decir estos datos son importantes y necesitamos unirlos por ejemplo aplicarnos componentes principales de alguna manera para que nosotros tengamos cuáles son los datos con los cuales se puede trabajar o aplicar una regresión lineal un modelo de regresión lineal para decirle a un cliente sabes que necesito que en cuestión de salud por ejemplo si fuera política pública de salud se tenga que decidir en qué invertir cómo invertir y en qué comunidades se tienen que invertir de qué forma entonces si tenemos bien un almacén de datos que tenga todos esos datos nosotros ya podemos incluso predecir cuál va a ser el nivel de salud dental por ejemplo de nuestros de una comunidad teniendo en cuenta lo que nosotros hemos recomendado bueno prácticamente con hueca no he trabajado sí sé que algunos cuantos compañeros han trabajado con ella hasta donde sé también es algo muy completo creo que algunos de nosotros nos hace falta quizá porque generalmente nos casamos con lo que mejor conocemos y pues en este caso ni qué decir que hay herramientas que son recomendables y que son muy buenas pero concretamente aquí tomamos en cuenta quizá las que las que conocen sigo comentando tiene una comunidad muy amplia hueca es una de las que creo concretamente está fortalecida también por mucha gente que trabaja con R pero en otra área muy distinta de la nuestra para empezar a trabajar en minería lo que recomiendo es empezar con con esta parte que les decía bueno empezar con R pero desde instalar todo lo que les he comentado el shiny el instalar en RStudio instalar incluso si tiene R Commander y R y empezar a bajar los paquetes que aquí les comentaba para empezar y si alguna vez notan que les faltan paquetes les recomiendo que vayan con el entorno que ustedes manejen es decir si están directamente trabajando con R en Mac o en Windows pues se vayan instalaciones de paquetes en cualquiera de los casos es más fácil hacerlo desde desde la parte de R aquí pues ustedes van a notar que en la parte de abajo de mi entorno de trabajo me dice me dice paquetes en estos paquetes yo le puedo decir que instale algunos y me va a aparecer esta ventanita y yo ya le pido específicamente cuáles me tienen que instalar desde donde me los tiene que instalar y donde los voy a instalar entonces pues o le puedo pedir que los adapt que los actualice entonces pues aquí yo ya sencillamente le pido al paquete estoy trabajando en Mac en este caso que lo haga pero como les comentaba ya depende mucho de lo que ustedes estén trabajando en realidad nosotros vamos a notar que eso va a depender mucho de nuestro entorno en fin ni que decirles pues que es un tema bastante amplio no sé me parece que normalmente se nos ha acabado el tiempo pero ustedes ahí tienen una referencia tremenda para empezar a trabajar con R y pues cualquier duda estoy a sus órdenes pues gracias a ustedes muy bien bueno pues muchas gracias a todos por su participación a los asistentes gracias a ti Rafael por tu presentación muy útil la verdad este y pues nada más recordarles a todos que este webinar fue grabado y se publicará en el canal de YouTube de Software Guru igual les tenemos unos avisos la feria de reclutamiento online por parte de Software Guru sigue en pie ya son los últimos días para que estén atentos a los a los puestos que hay ahí también tenemos el Mobile Day que es el 19 de marzo tenemos descuentos para grupos a partir de 5 personas y este pues nada los invitamos a nuestro próximo webinar que es cómo consumir un API JSON este también este estamos rifando un Nexus Player hoy de hecho es el último día hay una liga en su pantalla para que se registren y aprovechen el Nexus Player ¿no? y pues bueno esto ha sido todo este muchas gracias Rafael y gracias a todos por su asistencia nos vemos en el próximo webinar muchas gracias